Y ya estamos con Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, que es la organizadora de esta feria, junto con la Intendencia. Muchas gracias por estar acá, muy bienvenido. Me imagino que... bastante estresado. Sí, sí, bastante. Pero estamos contentos, estamos felices. Fue un arduo trabajo. A fin de agosto, concretamos con la Intendencia de realizarla nuevamente en este sitio tradicional de 18 y Ejido, el sitio que nos pedía la gente. El sitio que nosotros le pedíamos a la Intendencia también, que con mucha flexibilidad entendieron que, bueno, por el momento sigue siendo el mejor lugar para hacer la feria del libro. Porque está la escanada, que tenemos una carpa preciosa, que recién la mostraban. Está el atrio, que es enorme. Y las salas del piso 1,5 son unas salas muy cómodas. El Salón Rojo, el Dorado, el Azul, han hecho una costumbre anual. Que, bueno, que estamos felices también porque podemos hacerla, porque el año pasado la tuvimos que suspender. Hicimos una feria alternativa en la Plaza Independencia, más pequeña. Pero, bueno, esta es la cuadragésima tercera. Tiene nombre y apellido. La cuadragésima tercera Feria Internacional del Libro, aquí en el atrio esplanada de la Intendencia. ¿Y cuál es el valor fundamental de que una ciudad tenga una Feria Internacional del Libro? Para mí la Feria es un instrumento insustituible. Tenemos las dos puntas del libro, el que escribe y el que lee. Entre medio estamos todos nosotros, los libreros, los distribuidores, los editores, los correctores, los imprenteros, los ilustradores. Pero en las dos puntas, entre el que escribe y el que lee, este es un lugar único, porque acá se encuentran todos. Son tantas las presentaciones, es tan grande la oferta y son tan grandes las oportunidades de encuentro que se dan entre el público lector y el que escribe, que me parece que es un instrumento fundamental. Más allá de que la agenda mediática, por ejemplo, ahora estamos acá hablando de la Feria, se concentra y durante unos días le presta toda la atención al libro, pone el foco en el libro. Bueno, las repercusiones de ayer de la inauguración fueron impresionantes. Entonces, que el hecho de que el libro ocupe el espacio mediático que ojalá lo tuviéramos más seguido, pero por lo menos que sea una vez al año, es muy bueno para el libro, es muy positivo. Y además todas las cosas que se generan en la Feria. Por ejemplo, el sábado que viene, la Cámara Uruguaya del Libro otorga los premios Bartolomé Hidalgo, que es otro clásico dentro de un clásico. En el Salón Azul, una preciosa ceremonia donde se premian los mejores libros uruguayos. Entonces ahí también es otra oportunidad de acercamiento con los autores y es otra oportunidad de difusión, de promoción del libro. Y el Bartolomé Hidalgo, además, tiene su particularidad, que premia la calidad. Muchas veces los libros de mayor calidad no siempre son los que más se exponen o más se venden. Sabemos de eso. Entonces el Bartolomé Hidalgo hace un poco de justicia junto a otros premios que se reparten en Uruguay. Los tres grandes premios en Uruguay son el que da el Lonetti, que da la Intendencia, el Bartolomé Hidalgo, que da la Cámara del Libro, y el de Premio Nacional de Literatura, que da el MEC. Pero bueno, el Hidalgo lo da sobre el libro édito, entonces ya tenemos el objeto físico para disfrutar. Álvaro, una pregunta que tal vez estés cansado de contestar porque es curiosidad de los lectores, permanente. ¿Cómo ha afectado, para bien y para mal, la pandemia? ¿Qué podés decir hoy, 27 de octubre? Esto es todo muy cambiante, ¿no? De 2021, de cómo ha afectado a la lectura, a la industria del libro. Hubo como dos grandes etapas, capaz. Los primeros meses de emergencia sanitaria fueron bravos. Fueron difíciles. Los shopping centers tienen todos muy buenas librerías y empujan mucho la venta del libro. En esos primeros meses tuvimos casi como tres meses los shopping cerrados, ¿no? Algo así. Y eso hacía que, suponete, la mitad de los potenciales libros que se venden no tenían su local. ¿Qué produjo eso? Que las editoriales frenaran sus lanzamientos porque no tenían todos los puntos de venta que querían tener. Entonces se retrajo un poco el mercado. Se leyó mucho porque también fueron meses de quedate en casa, pero tal vez se vendió menos porque había librerías cerradas y la gente salía menos. Todos apelamos a los libros que teníamos sin leer en nuestras casas o pedíamos prestado o releíamos aquellos que leímos hace tantos años y qué me provocará hoy en día. Cien años de soledad, por ejemplo, es algo mío. Claro, es algo mío que lo había leído hace 40 años y, bueno, me provocó el mismo placer que hacía. Al día voy a hacer también. Porque uno es una persona distinta, entonces las emociones que te genera el texto son diferentes. Qué maravilla. ¿Y qué géneros han crecido en los últimos años? La gastronomía. ¿La gastronomía? El género de la gastronomía ha sido un boom. Yo no sé, habría que estudiarlo bien. Yo no sé si también el quedate en casa, eso de que la gente pasó más tiempo en su hogar, no tuvo que ver. La televisión ha tenido mucho que ver porque hay muchísimos programas de televisión que incluyen no solo los certámenes, sino los programas periodísticos comunes que incluyen una sección que están ahí con la torta y todo eso. Es espectacular cómo eso se refleja en la venta de libros de cocina. Porque muchas veces esos mismos cocineros hacen los libros. Exacto, por ejemplo, Cata de Palleja, por nombrarte un caso, publicó dos libros que fueron unos éxitos rotundos de venta. Un libro de recetas para grandes y otro libro de recetas para niños, muy simpático. Además son libros que dan mucho trabajo. Da trabajo hacer y da trabajo ocupacional, porque están los fotógrafos, están los, por supuesto, los autores, hay que conseguir los alimentos, hay ilustradores. Hay ilustradores, mucha producción y mucho trabajo de postproducción también. Las imprentas tienen que estar muy bien calibradas porque son libros exigentes, a veces de tapa dura. Eso, por un lado, un género... Me haces de cambiar de rubro. Me dejás pensando, porque dijiste al pasar, habría que estudiarlo bien. Que uno a veces con los prejuicios le puede errar como a las peras, valga la metáfora para gastronomía. Pero uno dice, en tiempos que las recetas están en Internet y que capaz es más difícil encontrar una novela entera en Internet por temas de derechos o lo que sea, ¿cómo funcionan los libros de gastronomía? ¿El libro como objeto insustituible para ese momento, para la cocina? Está bueno lo que decís. Se abre otro tema con lo que decís, que voy a tratar de ser breve. El libro como objeto sigue siendo un instrumento fantástico. El libro como objeto sirve a regalar. Una receta en Internet no se la regalás a nadie. Entonces, el libro como objeto en tu cumpleaños, en el Día de la Madre, funciona fantásticamente bien. Y el libro de cocina, lo que yo te decía que habría que estudiar es si, en definitiva, la pandemia tuvo algo que ver o no. Porque la tarea de editor, de qué edito, de qué libro voy a producir, sobre qué tema voy a trabajar, es muy intuitiva. No tenemos la bola de cristal, los editores, yo soy librero, pero también soy editor. Ojalá la tuviera, porque sería sacarse el 5 de oro. ¿Qué se va a vender? ¿Este libro se va a vender? Sí, se va a vender. Entonces, no publico el otro que no se va a vender. Eso es muy complejo, es muy complicado y es muy intuitivo. Lo de la gastronomía empezó como una cosa así lenta, y ahora se transformó en un boom que muchas editoriales durante la pandemia sobrevivieron gracias a los libros de gastronomía. Y después, el otro género que es impactante lo que ha crecido y la calidad que tiene, es el infantil y juvenil. En Uruguay, yo creo que tiene que ver con una generación de autores también, de autores buenos, y la preocupación estética. Al niño tú le presentás, sobre todo al niño pequeño, le presentás un libro ilustrado, bien hecho, con buenos colores, bien impreso, y aquí se están haciendo libros para niños y para jóvenes muy buenos y muy bien hechos. Que creo que también nosotros, o por lo menos yo, fuimos educados con una cantidad de libros, Blancañeves, Caperucita, todo eso, que están bárbaros, son clásicos, pero al niño le cuadra muy bien saber qué pasa con su lenguaje, con su barrio, con el balneario donde va con su cuadro de fútbol. Un libro que habla de Parker Rodó, o de un balneario de Solimar. Totalmente. Todo eso por allí se canalizó una onda, que yo creo que Roy Verocay fue un poco, digamos, el explosivo de esto, el que abrió los caminos y después siguió un montón de gente. Entonces, esos dos grandes rubros, gastronomía por un lado, infantil y juvenil, no son solo los únicos, porque también está el pasado reciente, que parece que no se terminara más el pasado reciente, siempre lo seguimos estudiando, pero aparecen nuevas cosas, aparecen nuevos testimonios. Ahora están saliendo varios libros. Exacto, están saliendo nuevos libros. Y bueno, la historia reciente interesa, interesa mucho, y hay buenos títulos allí también. Y bueno, la ficción es la ficción, le cuesta un poquito más encontrar lectores, porque hay una abundancia muy grande también de títulos. Ese es otro fenómeno en el mundo entero. ¿Se publica cada vez más? ¿Es así? ¿Cada vez más títulos? Sí, sí. Es difícil encontrar un lugar, entonces, ahí. Hacerse conocer y llegar a la gente entre una oferta tan tutiva. Eso es una cantidad de complicaciones. A ver, la sobreabundancia de títulos es un problema, pero las editoriales no pueden encontrar eso. Sobre todo las editoriales grandes juegan al 10 a 2, el tiro 10 para ver si con estos dos, entonces es un juego de tiro al blanco un poco también, ¿no? Los que pueden hacerlo, ¿no? Otros miden muchísimo lo que van a publicar. Lo que pasa es que el libro es muy democrático. El libro no es muy caro publicar un libro. Entonces, hay muchísimos autores que escriben su libro, libro que de repente no tiene más pretensiones que a nivel familiar, o que no tienen pretensiones de repente comerciales. Pagan la edición. Y lo pueden pagar de su bolsillo, claro. Imagínate si yo quisiera pagar de mi bolsillo una película. Vos que estás en eso. ¿Cómo haces para una obra de teatro? ¿Cómo costeás eso? Álvaro, para cerrar, a cuenta de charlas más largas en el futuro, hablabas de la sobreabundancia de títulos. Ya que estamos en la feria y amando los libros permanentemente, un título, despojate por un instante de tu cargo, digamos, de la cámara, al frente de la cámara del libro, un título de esta feria, que se vaya a presentar, o que sea de este año, que encontremos en la feria, que a vos te haya conmovido especialmente. La galaxia góngora de Gustavo Espinosa. Para mí Gustavo Espinosa, no sé si tanto con la galaxia de góngora, que es el que presenta este año, pero con... ¿Qué es el libro? Es una novela. Es una novela. Gustavo Espinosa sorprendió a todo el Uruguay con Carlota Podrida, y luego con otra novela que se llama Las arañas de Marte. Esas dos, búsquenlas, son excelentes. Y ahora él publica La galaxia de góngora, que la presenta en esta feria. Genial. Espinosa, entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí acá. Gracias a ustedes. Bueno, que esté maravillosa esta feria. Basta, basta. Ya está. Ya está. Y bueno, que puedas descansar. Sí, sí. Después de la feria. Muchas gracias. Gracias.